Recoqueo, el empadador La culeo, un taladrador Beteo, dice papado No tengo elección Muy bien chicos, partidilla en la versión de PC de Identity 5 Estamos jugando de cazador y estamos justamente en el directo de Adele Así que vamos a estar un rato jugando con subs De Adele y míos también, supongo yo, obviamente Pero bueno, vamos a ver qué tal chicos, vamos a ver qué tal Tenemos alguien por aquí cerca, eh Ok, tengo el Tinnitus, ok, está por ahí al lado Le cae, le cae, le cae, le cayó, muy bien Ok Muy bien Muy bien Le gana 123, eh Ok Lo siento Ramiro, pero no es nada personal O sea, tengo que cazar sí o sí Si no, no le haría honor a la partida Prácticamente Ojalá que el tren no me atropelle Mejor me voy por atrás, eh, porque Ok, no se está forcejeando, eh A las finales Ok Ok, muy bien Ok Me cayó el doble golpe de Adele Falta el cowboy, que se quedó media hora ahí este, en el portal Le cayó el terrashock, muy bien Ok, terminó desapareciendo al final, eh Rampil portal, no rompí el portal al final Ok, ahora sí Y nos vamos a ir para allá, chicos Al final van a estarse curando un rato Así que, este, eso es genial Porque en realidad Les estamos haciendo perder tiempo Y lo que queremos es que pierdan el tiempo Adele es bastante rusher, a decir verdad Ok, me han rusher allá Una máquina Ok, tenemos el tinnitus activado Hay alguien aquí Te acabo de ver, amiguita Ok Muy bien Ok Ok Voy a sacar algo, este, de aquí Quiero sacar, este La speed build Más que nada para tener velocidad A ver Ok, sacamos esto Tres Ok, cinco máquinas ya, eh Muy bien Este es Ramiro, ¿no? Ok Ok, hay que hacernos de Ramiro Unos a la vez Creo que tiene lag Ramiro, eh Creo que tiene lag el tipo este Ok Se han ido a rescatar al otro, ¿ah? Ese prospector Nadie te ve Nadie te ve What the fuck Ok 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 Muy bien Un golpe Tres Dos Si la rescata Ya murió, ya Ok, ya murió Muy bien Muy bien Nos vamos a ir Este por Ramiro Ok Se ha metido al portal, eh Se ha metido al portal Creo que me atropello Al final Ok No se ha metido por aquí, eh Se va por allá No sé por qué No se ha metido El tren, eh Ok Para el lobby Cinco máquinas ya, eh Y todavía no he encontrado a él Quiero encontrar a él, eh ¿Estará ahí arriba? Debe estar por ahí, ¿no? Supongo Hola Ok Muy bien Muy bien Segundo golpe Salta para allá ¿Para dónde salta? Ok Fecha el golpe Muy bien Tengo que sacarme este El objeto este que me permite Recuperar este Las habilidades más rápido Porque en realidad Tengo el teleport prácticamente En 52 segundos O sea Merita bastante sacar este Del teléfono No solo a veces El objeto ese ¿Ah? Creo que se llama recovery O algo por decirlo Creo que se llama el objeto Ok Tengo la habilidad máximo Dios mío ¿Dónde están las caminas telefónicas? What the fuck Lo atropelló What the fuck Qué sad Qué sad, chicos Acaban de ver ese atropellamiento What the fuck Into the face What the fuck Ok Power pill Ok Recobre pill Y attack pill Ok Con eso ya basta Con eso ya estamos Completidos, chicos Ok Me acabo de meter al portal Y Ni cuenta What the fuck Ok Nos regresamos Están por allá Ok Ahí está Vamos a ir a por allá Chicos Quedan tres máquinas A las finales Ok No le caía Muy bien Ok Tiene doble perfume Tiene doble perfume Porque No me parece lógico Que haya utilizado Este Uh Casi le doy ahí Casi le doy ahí Casi le doy Se va por allá Se regresa Muy bien Ok Se está dando Todos los perfumes Eso está genial Que se lo siga gastando ¿Cuántos les quedaron? No lo sé No tengo ni idea Muy bien Ya no tienen perfumes 5, 4, 3, 2, 1 Creo que por aquí No hay salto de ventana La verdad Muy bien Muy bien Ok Nada personal Nada personal Ok Dos máquinas ya A las finales No creo por esa seguida Porque la ciego también Esa es la que rusha bastante Ok Eso por ahí arriba No Tengo el team Desactivado Muy bien De acá De acá De acá De acá De acá Una máquina De allá Se metió para adentro ¿Verdad? Muy bien Sentamos Hasta acá como que casi no conviene sentarla Porque en realidad tiene el ataúd marcado O sea que Realmente no ¿Eh? ¿Cierto? Ok Ok Hay alguien por aquí Muy bien Segundo golpe Ok Ok Hay alguien justamente en esta máquina Y no tengo manera de poder Ah no Pensé que había alguien Como tenía el team desactivado Ok Ha sido la Ha sido este La máquina de abajo Ok Ok Tienen a Adele por aquí Ok Mataron a Adele al final Hay gente por aquí creo Si no me equivoco Si Hay alguien por aquí Creo que está la cieguita Si no me equivoco O es este Ok Aquí está Muy bien Recuperamos Muy bien Muy bien Muy bien Ok Ok Al menos evitamos que se fuera Algo me decía Que el embalmer O la priestess Iban a estar aquí Cualquiera de los dos Ok Tenemos este Alguien más aquí también La priestess Muy bien Compramos Ok 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 Aquí falle el golpe 3 2 1 Muy bien Bien hecho Ok 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 Chicos GG No dejamos a nadie escapar Lo han hecho bastante bien Al decir verdad Lo han hecho muy Pero muy bien Ok Creo que Debería haberme ido por la priestess Al decir verdad A finales Porque creo que se levanta muy rápido la prisa Creo que se va a conseguir levantar Si no me equivoco Se levanta en 3, 2, 1 Ok, no se consiguió levantar GG chicos No mercy, no mercy En la siguiente partida puede que sí, pero en esta partida no Es la única vez que tengo Oportunidades de poder jugar la versión de PC Porque luego el resto de veces no tengo ni oportunidad Porque prácticamente no se encuentra partida pública Ni nada, o sea Las Customs son las únicas partidas en las cuales Puedo jugar la versión de PC tranquilamente Y pues eso chicos Está bastante divertida la partida Han sabido hacerlo muy bien Han rusheado bastante bien rápido las máquinas Las ciguitas han hecho bastante bien, Adele también El doble perfume Está bastante interesante Y pues eso chicos, vamos a una siguiente partida Y let's go Ok chicos Partidilla en el mapita de ver Sleeping Tone Estoy grabando, ¿verdad? Sí, estoy grabando Ok Y vamos a ver qué tal chicos Partida Custom 2 vs 8 Ok Una Blue Queen Y un Axe Boy El saco de papitas Y vamos a ver qué tal chicos Estamos jugando en el directo de Adele Aunque seguramente esto lo van a ver Este, ya resubido Al canal Pero ahorita mismo Este, estoy en el directo de Adele Estamos con un rato, ¿no? Con los subs Y pues eso Vamos a ver qué tal Ok, han ido por Adele De primera O sea WTF Y todavía los dos van a por ella Experimental bullying Que la van a hacer, ¿eh? Ok Ok, vamos a terminar esta máquina aquí Aunque le consigues toñar a Adele Muy bien hecho Este Vamos a ver si sacamos alguna pistolilla o algo Y vamos a ir a ayudarle Ok, igual hay Bermade Ah, no Hay pistas, ¿no? Enchantress Creo que Kiwi Si esta la puede ir a salvar, ¿eh? Ah, ni modo Tendremos que ir nosotros ya, ¿eh? Ok Las están llevando en los brazos En los globos Creo que las está llevando el Axe, güey Si no me equivoco Ok, lo volvieron a soltar Me parece que va a hacer partida en plan chill Supongo O no sé Todo tranqui Que al final le terminaron soltando, ¿verdad? Lo volvieron a derribar Creo que le van a hacer bullying, ¿eh? Al final Le van a estar bullying a la pobre Adele Ok, ya vamos a seguir con la otra máquina entonces Hasta mientras Hasta que no la sienten Creo que hay otra Hay una camina telefónica por allá Si no me equivoco Si no me equivoco Ok, la volvieron La sentaron esta vez, ¿sí? Ok, ahora hay que esperar 33 segundos Vamos a ir para allá No se ha quedado nada al final, ¿eh? 24 segundos Ok, hay una camina telefónica ahí Pero no la voy a utilizar Porque quedan 20 segundos Así que No, todavía no, ¿eh? Vamos a ir a ayudarle un ratito A ver si podemos rescatarla 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ok, cuidado Ok, cuidado Ok, ah no, ok Ok, se fueron a por este Ok, se fue muy al fondo La Black Queen Ok, tengo que sacar algo de stun, ¿eh? Porque en realidad No tengo manera de stunear a los cazadores ¿No lo han sentado en serio? Ok O sea, están llevando de paseo Se suelta de final Se suelta Se suelta Se suelta Se suelta Ok, se fue por la Priestest Ok, la consiguieron derribar a Dele Ok, muy bien, quiero sacar algo Speedpill, please Y... la pistola, no? Ok, con esto está bien No sé dónde estará, ok, está por ahí Se la está llevando a pasear, eh Ok 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 Fue con la mente del Axel Ok 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 Fue con la mente del Axel Ok 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 Sueldo al final, no? Si, sueldo al final Ok, vamos a tanquear a Dele Toda la partida, entonces Ok, parece que lo perdió, eh Ok, sí Nos perdió, nos perdió Ok, mientras no se venga por aquí Todo va a ser chido Todo va a ser chido Seguimos curando a Dele Ok Ok Al final me terminé riendo, eh Ok 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 Ok, están por ahí arriba, eh Están por allá, eh, todos, eh Ok, hay que terminar esta máquina de aquí Ok Acabo la máquina Una más rápida Ok, hay dos puertas, chicos Siempre hay dos puertas en este mapa Cuidado que no se atropelle el tren Ok Lo mejor es que se suban al tren y ya está, eh Balón Y... Varita Ok, vamos para la puerta Es que en realidad podemos ir, este O arriba O podemos ir por... Ok, tenemos alguien por aquí, eh Hola Hola O sea, fue por arriba, eh ¿Dónde está la otra? Está por ahí abajo, eh ¿Dónde está la otra? Está por ahí abajo, eh Mucho cuidado Ok Recupérate No puede stunearlo Recuerda que el forward no puede stunear a ningún... A ningún... Mejor dicho Cualquier superviviente que lleve el balón No va a poder stunear como el forward El forward es el único superviviente que puede stunear Utilizando el balón, ok Así que Si tienen el balón Nunca traten de stunear al cazador Si no son el forward, obviamente Solamente el forward es el único que va a poder hacerlo Ok, viene con ese pistolazo Un pistolazo fail, what the fuck Qué sad Ok, se va por otro lado No sé por dónde se fue Adele Creo que va a estar por ahí, ¿no? Creo que se fue al final Adele Si no me equivoco O por ahí debe estar, no sé No sé Creo que está por arriba, eh Ok, terminé utilizando este... Ok, sí Se fue por ahí abajo, eh O por allá creo No sé Ok, tenemos por aquí jeringuilla Perfume Tenemos de todo, eh Ok, se fue por ahí abajo con la priestess, eh Ok, curamos a la priestess entonces Muy bien Muy bien Ok, creo que Adele está por allá, eh Está por ahí el fondo, si no me equivoco Ah, no, está por aquí Sí, está por aquí, vamos por allá Vamos para la puerta nomás Vamos Ok, creo que al final voy a sacar otra pistolita, eh Porque el balón creo que no va a servir para nada, eh Ok, ahí sacamos algo más Quiero sacar una pistolilla, eh Pistolilla puede ser bien, eh Listo, me la traigas por aquí F1, ¿no? F2 F1, ¿no? F1 No Este... F1 Ahí está Jajaja Casi Ha sido una partida más Que en la de Star Chil, o sea Porque son ataques no jugaban en serie Si jugaban en serie es de... Seguramente se llevaban a 3 o 4 por ahí, ¿no? Ok, nos vamos chicos Y... Deлушar la 차ca vsi Cuéntesis Dos Casi Veamos Tres Cuénticios EC